Eres dura y tranquila a la vez, tu dulzura es el sardiniel Yo he caminado junto a los lagos, busco tus caricias, soy un barco a la deriva, que nabran a tus recuerdos, tus aromas y tus besos, ¡vuélvame! La otra noche, todo acabó, ¡todo acabó! Son los gritos en el balcón, se me da cuenta y dije adiós, y dije adiós, y luego el mundo se derrumbó Si es verdad, la rabia duque más que dudarán, yo lo sé, hay besos que jamás olvidaré Que buscaré, nace el alba, deja nada aparecer, tus deseos, mis caricias, tu debilidad, mis ganas de probar ¡Dilegio! Y es verdad, la novia ruge más que el huracán Yo creé, hay besos que jamás olvidaré Te buscaré, das el alma de cada amante Tus deseos, mis calicias, tu debilidad Mis ganas de probar Mis ganas de probar